En Valledupar será restringida la circulación de motocicletas durante los fines de semana en horario nocturno. Después de varios consejos de seguridad y consejos de gobierno, donde la policía, igualmente el ejército, la fiscalía y tránsito municipal con la Secretaría de Gobierno y la alcaldía, pues al ver el observatorio del delito, al igual que la georreferenciación del delito también en la ciudad de Valledupar, como la cronología del mismo, nos dimos cuenta de que entre viernes, los fines de semana, en horas ya altas, nocturnas, por el embriaguez, por el vandalismo, hay muchos accidentes de tránsito por un lado con motos, muchas lesiones personales y pérdida de vidas en este momento, donde se está violando la norma de andar bebiendo al estar conduciendo un vehículo. De igual manera, el vandalismo de motos que salen doscientas y trescientas motos los fines de semana, estarán hechas a hacer piques en un lado o a crear terror, miedo en otros lados, en sectores comerciales, de estaderos o restaurantes. Y de igual manera, la criminalidad del atraco, del homicidio, en estas horas nos dimos a la tarea de proyectar y estamos socializando el decreto que ha de salir esta semana y socializarlos con todo en que se prohíbe la circulación de la moto a partir de las nueve y media de la noche hasta las cuatro y media de la mañana. Esto para llevarlo y a las cuatro y media la gente puede ir y regresar en sus motos, al mercado, lo que quieran hacer. Tendrán sus excepciones y esas excepciones es de las personas que trabajan en las noches en turno nocturno, como los de vigilancia, como la gente de los que trabajan en las fábricas lácteas, cárnicas y demás. Y lo mismo que los domiciliarios que estarán identificados y que tendrán sus excepciones para la gente que trabaja también en estaderos o discotecas, podrán tener sus, tendrán sus excepciones. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.